Soy malandro de corazón y así viviré hasta irme al panchón Nunca cambiaré la calle, mi escuela mexicano y malandro hasta que yo me muera Soy malandro de corazón y así viviré hasta irme al panchón Nunca cambiaré la calle, mi escuela mexicano y malandro hasta que yo me muera Tatuado y tumbado, así es como él anda, aunque cala derecho, tiene vida malandra No les miento comitos, pa' qué andar con engaños, el pancho es bien felón, eso ni pa' qué negarlo He nacido en Michoacán, viene de tierra caliente, creado y calado en San Diego La calle lo hacen fuerte, le ha chingado macizo para estar donde está La inteligencia le sobra, ha sabido progresar Laboran Tijuana Motts desde el año 2009, negocio que levantó Con el sudor de su frente, conocido como Pancho El técnico uno, le gusta mucho su jale, por eso trabaja duro Él es el mero mero, maneja bien las movidas, nunca anda con jaladas No le gustan las mentiras, la que trae a su lado es pura gente de trabajo Se ha portado bien chido, el respeto se lo ha ganado Soy malandro de corazón y así viviré hasta ahí en el pantón Nunca cambiaré la calle, mi escuela, mexicano y malandro hasta que yo me muera Soy malandro de corazón y así viviré hasta ahí en el pantón Nunca cambiaré la calle, mi escuela, mexicano y malandro hasta que yo me muera De uno conocido en el ambiente se le rifa, trae escuela de calle, conocido entre la clica Hoy jalando bien derecho pa' cuidar a su familia y los tatuajes que se caga, sus raíces que no se olvidan Siempre ha sido malandro y ni a balazos se lo quitan, orgulloso mexicano a los cuatro vientos le grita Aunque se encuentra arriba nunca anda de presumido y el puesto se lo ha ganado porque trabajo tú pido Le agradece mucho a Dios por los hijos que le dio, que han sido su fortaleza y su gran motivación Para su hija Balín y para Panchito Junior que han sido todos orgullosos y a quienes él quiere mucho También para su esposa que siempre lo ha apoyado, que en las buenas y en las malas siempre ha estado de su lado Va para Naviatriz, le dice la Federal de Cariño, se la apodo y a su felicidad Soy malandro de corazón y así viviré hasta ahí en el pantón Nunca cambiaré la calle, mi escuela, mexicano y malandro hasta que yo me muera Soy malandro de corazón y así viviré hasta ahí en el pantón Nunca cambiaré la calle, mi escuela, mexicano y malandro hasta que yo me muera Ahí quedo de la dedicación para el T1, para el Pancho, de la Tijuana Mod ¡Bien pilas!